Y son amigos, acá nuevamente con Irla y Guayao, patoneando con Irla y Guayao, cordilleras de Dolores Tolima, cordillera oriental, cordillera central, cordillera de Altamizal, buscando nuevas fuentes hídricas, buscando nuevas cascadas, nuevos ríos, unas gradas, miradores, acá hay un grupo pero no importa, esa es la actitud. Nuevamente, descubriendo nuevas cascadas, nuevas fuentes hídricas, Dolores es turismo, Dolores es agua pura, todos a disfrutar de Dolores turístico al 100%. A patonear con Irla y Guayao.